Esta nueva edición del 2024, porque el festival inició en 2011, va a ser a partir del 23 de septiembre al 29 y tenemos la presencia de grandes, grandes artistas. Iniciamos con Danzantes del Alba, que es Teatro de Línea de Sombra, que ha venido ya en otras ocasiones. Presentaron Amarillo, que es una obra que habla sobre los migrantes, Baños Roma, que hicieron un graffiti maravilloso justo en el muro de atrás del teatro. Entonces, es una compañía de altos vuelos, de mucha calidad y de mucho, mucho talento y rigor. Este festival, como todos los años, es aquí en el Teatro Ángela Peralta. El costo de los boletos es de 200 pesos, es realmente casi una cuota de apoyo, porque, a final de cuentas, todas estas obras, pues obviamente vienen de lugares fuera de Mazatlán, de Ciudad de México, de Tijuana. Entonces, sería muy complicado comprar un boleto de avión para ir a México, comprar el boleto de la obra, bla, 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 y ya se hace un gasto muy grande y aquí lo único que tienen que hacer es venir al teatro y pagar 200 pesos por una entrada y para el taller cuesta 500 pesos.